La oportuna acción de vecinos del asentamiento humano Tupac Amaru de El Porvenir permitió a la policía capturar a tres presuntos asaltantes, integrantes de la banda del ranqueado delincuente conocido como Chato Víctor. Entre los detenidos se encontró a un menor de 15 años de edad que entre sus prendas escondía 17 envoltorios de pasta básica de cocaína. Los integrantes de la banda delictiva que estaría vinculada con el liderazgo del Chato Víctor, como digo, en este tipo de usurpación arabada de terrenos, precisamente los integrantes de esta banda portarían armamento para poder enfrentarse o posicionarse con violencia frente a sus eventuales contendores. Los intervenidos identificados como José Hurtado Yapo, de 20 años, y Ernesto Zabaleta Cruz, de 23, junto al menor de edad, estaban a bordo de una moto lineal buscando a posibles víctimas. Al ser intervenidos por efectivos de la comisaría de Sánchez Carrión, se les incautó un revólver, una pistola hechiza y 21 cartuchos calibre 38. Para la policía se trata de fascinerosos dedicados al robo a mano armada. Tenemos conocimiento que se viene generando una disputa entre bandas delictivas que pretenden tener el predominio para lo que ellos le llaman el cuarteo, o que no es otra cosa sino parcelar esos terrenos que han sido objetos de invasión para poder luego venderlos. Los sujetos también estarían implicados en un reciente tráfico de terrenos en el sector Tupac Amaru. Al parecer, bajo las órdenes del cabecilla de la banda Víctor Paredes Gómez, alias Chato Víctor, recluido en el penal El Milagro con una sentencia de 30 años de prisión por los delitos de extorsión y sicariato. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa, mientras que el menor a la Fiscalía de Familia.